Probando, probando, estamos listos para una nueva reacción, juntitos. Anda, sepárate un poco. Ya no me quieres, me alejo, eh. Ay, quiero estornudar. No puedo estornudar. Cámara 1, cámara 2, así que suscríbanse. Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de reacción. Bienvenidos, acá estamos de vuelta. Uy, ¿qué pusiste a una voz del ocultor? Era el Capitán América. Otro video, bienvenidos a nuestro canal, bueno a su canal, yo me sumé. Sí, ya sos parte, así que a nuestro canal. Hoy vinimos a hacer una nueva reacción, en este caso volvimos con Didac Rebot. Volvimos a nuestros inicios. Exactamente, fue nuestro primer video de reacción de Didac Rebot. Que hicimos sobre el vigilante de la playa. Muy bueno, muy divertido. Descripción. Bueno, me estuvieron encontrando parecidos a todo el mundo. Un montón de comentarios re lindos, un montón de sugerencias para reaccionar. A mí me dijeron que me parezco a Rafa, nada de cualquiera. Y a otro, a Pou, a la calle Pou. A la calle Pou. Varios. Qué placer. Bueno, nos encuentran parecidos. Sí, está bien, sigan. A nosotros nos divertimos. Sí, y más sugerencias. Y suscríbanse. No es tan difícil, es apretar un botón, campanita y ya tienen todos los videos. No es tan complicado. Y muchas gracias a todos los que se están suscribiendo porque son muchos. Exacto. Así que muchas gracias. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a reaccionar esta vez a otro video que nos sugirieron sobre... Sugirieron. Sugirieron, exactamente. Leila Kribot, en este caso vamos a reaccionar. Vemos todos los comentarios y anotamos todos los videos que nos sugieren. Así que bueno, hoy hacemos uno de esos. Hoy vamos a reaccionar a las llamadas incómodas en las escaleras mecánicas, cámaras ocultas. Nos encantó el primero que vimos. Vamos con el segundo. El primero que hicimos, así que vamos con esto. ¿Listos? No, tío, es que me ha castigado mi madre, tío. No. No, no. ¡Grandote! Tío, porque me comí cuatro cajas de choco crispies y tío que... Las caras de atrás de abajo. Ya, ya lo sé, que soy adicto, tío. Hola, soy Dida Kribot. En este video vamos a celebrar que somos 100.000 seguidores. Muy bien. Y por eso en esta ocasión nos traigo a una persona muy especial. Salía del baño, otra vez... Claro. Estaba cagando. Estaba cagando. Sí, bien. Bueno, bien. Es que te quería contar una cosa, papa. Es que llevo tres semanas sin cagar. Y es que me duele mucho. Las caras. Ay, no, no, no. Yo amo eso. Amo. Amo a ver cómo reacciona la gente. Genial. Se tapa la cara. No, no, no. Entonces estaba vacando y lo escuché y fue tipo... Ups. No. Es genial, genial. Y lo sigue, lo sigue. Y lo grana. Es que he venido aquí a comprar un desatascador. ¿Un desatascador? Ay, no. Se muere de risa. Hola, buenos días. Sí, mira, era para pedir cita con el doctor Pascual. Bueno, a ver, le cuento. Es que es un poco raro. Al mear, me duele mucho el testículo izquierdo. A ver, pero es que mucho es un dolor insoportable. Sí. Vamos, que no... A ver, yo pensaba que tenía una piedra al riñón, pero los riñones no me duelen. No me duelen los cojones. O sea, mira, 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 mira. Ay, los cojones. Mira, 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 me puede ir más. Rojo y morado. Vale, no te preocupes. A ver, no hay que cortar testículo. Tú tranquilo. No te preocupes. Lo único que tienes que hacer, ponte hielo, pero ten cuidado. Mételo en una bolsa porque si no te vas a despellejar el huevo, ¿sabes? Ponte hielo en una bolsa y un poco de pomada. Si quieres, pásate por la consulta y si hay que cortar, pues se corta, que tampoco pasa nada. Chicos, échale un huevo. El chico, el chico lo mira como... ¿Qué? El chico lo está mirando, oye, diciendo... ¿De qué estás hablando? ¿Qué le pasó? Y la chica, bueno, no se me... Y la chica tipo... Así tipo... No, me encanta, me encanta. No te puedo creer. Vamos a ver las caras. Pues lo vemos esta tarde, si quieres. Vale. Dice, está tentando ese día. Yo tengo 19 años. Y me trata como si fuera un niño. ¿Tiene 19? Sí, sí, ya te digo. Cuatro cajas solo, de Choco Crispy. Sí, los de chocolates, que son heroína. Son muy ricos, son muy ricos. Estoy adicto, tío. Estoy adicto. Estoy con esta risa. Antonio, ¿cómo estás? ¿Por qué ahora sí? Antonio... ¿Y lo mire? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estás, Alfredo? Apúntate si quieres, pide cita. Te vamos a dejar el culo que va a parecer... ¡La cara! Tú tranquilo, no te preocupes. ¡Ay, no! ¡La señora! ¡La cara! ¡Donde tú quieras! Eso sin... ¡La cara! ¡La señora! Hola, Cari. Estoy llegando ya, ¿eh? Sí, sí. Estoy en el taxi. Estoy. Yo creo que no escucho conversaciones, pero ¿vos? ¿Te morís? Yo no me diría. No, podría no mirarlo. Yo... Yo... Miras algo que te hace, no sé, ruido. Sí. Y lo miras como... Es horrible. Yo me gana iría en la cara. Ay, no. Sí, pero se intimidaría mucho. Yo me intimido, me voy y lo miro a ningún lado, me pongo colorada y chao. Ay, qué mentira. Sí, en dos minutos estoy ya. Sí, es que hay mucho atasco y voy a llegar unos minutillos tarde, pero que... Que sí, que estoy en el taxi y te digo. Ay, no. Sí, sí. La típica. A ver, pero... Que si te digo que estoy en el taxi, que no voy a ir al taxi. Se muere, se muere. Es el famoso estoy yendo y no voy a ir al taxi. Por eso la típica, la típica. Sí, está en el shopping paseando. No, ¿cómo? ¿Qué? Es el famoso estoy yendo y ni te cambiaste. Yo no. Yo cuando estoy yendo, estoy yendo. Perdón, un momento. Te paso al taxista. Hazte pasar por el taxista y... Ay, no, 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 no. Una barbacoa para... ¡Me vuelvo loco! Yo te juro. Ah, sí, la estoy llevando a... No, pero la chica lo miró como si no te estaba escuchando. No sé de qué hablás. Sí, 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 sí. O sea, tendría que haber pasado al chico. Que sí, estaba escuchando. ¿Pero de qué? ¿Pero qué me estás contando? Que ya te lo he dicho. Que si quieres cazo a palomas, un par de palomas y ya está. Y nos las cenamos esta noche. Pero no tienes por qué matar al gato del vecino, mamá. Por favor. Ay, no. ¡No! ¡Qué horrible! El señor. ¿No querrías vender el tanga de tu novia? ¿Qué? O sea, eh, que yo te respeto y tal, eh. 500 euros por el tanga de tu novia. ¿Qué dice? ¿Por qué? A ver, que te estoy hablando en serio. ¿Qué? Hola, Kari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué llevas puesto? Va, dímelo, va. Yo llevo puesto el... Estamos como muy metidos. Sí, 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 sí. No sabíamos que joda. El tanga del tigre, el que te gusta. Yo tengo puesto el tanga del tigre. Oye, oye, oye. Carlos, Carlos. ¿Cómo que estás sola? Uy, 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 uy. ¡Qué chico! ¡Uy, no se empuja, se empuja! ¡No se empuja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué le hacía del chico! ¿Dónde estás? Vale. ¡Ja, ja! ¿Qué hizo? Acabo de llamar a tu madre que... ¡La voz! ...a semana seguida. A ver, ¿qué pasa aquí? Que ha llamado la tutora cabreada. A ver, ¿qué pasa? ¿Te voy a tener que castigar o qué? ¿La que? Vamos a ver. Ahora te vas a quedar sin comer una semana. Toma. ¿Vale? Y olvídate de la play y los jueguecitos... Toma, activado. ¡Ay, no, la chica no puede pasar! Siempre me tienes que caminar. No se ríe. No se ríe. No se ríe, oye. Él sí se ríe. Pero si he hecho la cama. He hecho la cama hoy. ¡Ya he hablado con el doctor que me dice esto, que tengo un huevo más grande que el otro, que es por la alimentación. ¡La cara del lavabo! Pero dice que el problema es la alimentación. ¡El de café! ¡Ah, está un poquito más bajito! Falta de proteína, me ha dicho. Sí, sí, ya lo sabes. O sea, tú lo has visto. Tengo... A ver, uno me hace un puño y el otro es una canica más o menos. ¡Ay, no! A ver, ¿no serán los macarrones de la abuela? Bueno, que me he enamorado de ti y quería llamarte para decírtelo, ¿vale? Sí, me has gustado mucho y... ¿Qué? ¿Cómo que no eres Sara? ¿Cómo que te dijo? ¿Cómo que no eres Sara? ¡No eres Sara! Que me he equivocado de número. ¡No! Perdón, señor. ¿Le pasó a alguien eso? Hasta luego. Hola. Hola, buenos días. Para pedir cita, por favor. Pensaron que... Está rolando a dónde. Sí. Para depilación del culo. ¡Ay, no! Pobre chico. ¡No, es genial! ¡Es genial! ¡Amamos! Me encantan los videos de IAC Rebot. Si tienen otros para sugerir, que nosotros no vimos... No queremos ver tampoco más porque... No, no queremos ver porque nos sugieren mucho de IAC Rebot. Y bueno, para no reaccionar. Así que sugieran si tienen otros videos divertidos. Y... Y... Nos morimos, nos morimos. Ay, no, yo, yo, te juro. Nos encanta. Bueno, de IAC o de cualquier otro. Porque en las cámaras ocultas, que hay mucha gente que hace cámaras ocultas. Y la verdad que son buenísimas. Ya reaccionamos. Me encanta. A las cámaras ocultas de Videomatch. De Corol. De Corol. Que pueden verlas en nuestro canal. ¿Nos encantó? Nos encantó. Nos morimos de la risa. Vamos a ver las caras de la gente cuando pasan esas cosas en público. Todo es genial. Es muy bueno. Así que, bueno. Muy bueno de IAC Rebot. Si les gustó, compartan el like. Suscríbanse. Es un botón. Síganos en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video